Música Harry Kane, delantero de Inglaterra elegido por la FIFA mejor jugador del partido ante Panamá, anotó tres goles que lo catapultaron hacia la primera posición en la carrera por la bota de oro y aseguró En rueda de prensa que está, orgulloso, de haber marcado tres goles porque no es fácil hacer un triplete en un mundial, me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso No muchos jugadores han hecho un triplete en un mundial, así que estoy muy orgulloso, insistió, el delantero del Tottenham suma cinco tantos y es el máximo goleador del torneo por delante del portugués Cristiano Ronaldo y del belga Romelu Lukaku Sin embargo, solo piensa en el camino de Inglaterra en el mundial, nos sentimos muy orgullosos los unos de los otros, hemos jugado con disciplina y haciendo mucho trabajo Pudo ser un partido muy difícil y tenemos que disfrutar de este momento Se trata de mantener la rutina para tirarlos, el tercer gol tal vez sea de los más afortunados Los arietes tenemos etapas y a veces metemos todo y otras no, declaró, anotó de penal al minuto 22 Ap volvió a marcar de penal antes del final del primer tiempo Acuestionado por la agresividad de los jugadores panameños comentó que sabían que el partido iba a ser así y dijo que no se puede culpar por ello a sus rivales porque, aseguró, se jugaban la vida El árbitro ha estado muy pendiente y estamos orgullosos de cómo hemos jugado Hasta ahora ha ido todo bien, queda mucho, lo más importante es ganar los partidos, si mis goles ayudan, perfecto, hay muchos jugadores buenísimos e intentaré ser el máximo goleador Claro, apuntó en esta nota, Harry Kane Selection Inglesa Panamá Mundial de Rusia 2018 Pichichi